Música Te agradezco por poder hablar un instante conmigo Yo no sé si en verdad lo merezco por hacerte daño Lo cierto es que he sacado la cuenta de cuanto he perdido Al haber lastimado tu inocencia he quedado sin nada Nada temo en mi vida sin ti porque no te he olvidado Nada temo en mi vida sin ti porque tanto te amo Anoche te di un beso en la boca y sentí morirme Porque pude abrazarte de nuevo pero era un sueño Te confieso que vivir sin ti ha sido terrible Y te pido por Dios me perdones porque yo te quiero No quisiera otra vez despedirme yo no me quiero ir Sin tus besos aceptar otro adiós es morirme si mi vida eres tú Lo confieso y en tus manos está bendecirme o negarme y tirarme Al infierno no quisiera otra vez despedirme yo no me quiero ir Sin tus besos Mónica, Caterón, Giovannetti, Comunicuzzi, Taja Música 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 Ingeniero Alberto Domínguez Dios te bendice Puedes ver que la fe me cambió y que no soy el de antes Más que aquel que a Jesús entregó me encuentro arrepentido Sin tu amor ya me quedé seguir por el mismo camino Si en los años sin ti no he podido sentir la fortuna Mi fortuna eres tú y quiera Dios de que aún no sea tarde Mi fortuna eres tú y quiera Dios que tú puedas amarte Hoy comprendo cuantas enseñanzas dejan los errores Si mi error me condena vivir llorando tus recuerdos Yo fui un tonto al dejar ir tu amor por vivir mil amores Y tu amor que el amor de verdad lo dejé con el viento No me da pena hablar de lo triste yo fui justo con tus Sentimiento aceptar otro adiós Es morirme del ayer de los dos Me refiero y en tus manos está Bendecirme o negarme y tirarme Al invierno no quisiera otra vez Despedirme y yo no me quiero ir Sin tus besos ¡Oh, oh, oh, oh!